Como bien saben, quienes asiduamente siguen al Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, desde que arrancase este 2017 de manera recurrente, les estamos ofreciendo diferentes contenidos vinculados a realidades que, entre otros muchos matices, comparten, que celebran este año su 40 aniversario. Así hemos podido hablarles, por ejemplo, de las cuatro décadas de vida de las Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha, de las de la legalización del Partido Comunista de España, que se acaban de cumplir este 9 de abril, y de los terribles asesinatos que acabaron con la vida de aquellos abogados laboralistas en Atocha 55, a manos, como saben, de un grupo de pistoleros fascistas. Todo, de alguna forma, relacionado a hace 40 años y todo quizás siendo causa y efecto en sí mismo. Y de ello seguimos hablándoles, en esta ocasión vía telefónica, junto a Francisco Naranjo, que es el director de la Fundación Abogados de Atocha. Señor Naranjo, buenas tardes y de antemano gracias por atender a la cerca en estos minutos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias a vosotros por llamar. Año importante, este 2017, don Francisco, están percibiendo que, por ejemplo, en la Fundación Abogados de Atocha están más desbordados en demostraciones de cariño, en peticiones de asistencia a actos y en reconocimientos precisamente por haberse celebrado ese 40 aniversario exactamente de aquel terrible atentado. Pues sí, ya empezamos incluso en el año anterior, a finales del año 2016, a recibir esos efectos de alguna manera. Incluso en ese mismo año tuvimos un par de premios por parte de algunos pueblos. Cabezas de San Juan, concretamente, nos dio el premio a la libertad y pusieron Cabezas de San Juan, que está en Sevilla, que no tiene nada que ver con Madrid, de alguna manera, ¿no? Y también pusieron un parque a su nombre. Y recientemente, hace un par de semanas, estuve participando en un acto en Morata de Tajuña, en donde el pleno del ayuntamiento decidió poner una de las plazas, un plazo de abogados de Atocha, aparte de otra serie de cosas que hemos ido. El Colegio de Abogados de Madrid, por ejemplo, ha puesto una plata en la entrada de su sede y algunas otras cuestiones más. Don Francisco, en cada una de esas citas en las que se requiere la presencia de quienes ahora constituyen esa Fundación de Abogados de Atocha, ¿qué se respira en el ambiente? ¿Cuál es el mensaje que subyace, de alguna manera, a todos esos eventos en los que todavía sigue muy presente la figura de aquellos hombres? Pues, sobre todo, lo que subyace es la emoción del recuerdo de aquellos años de la transición democrática en España y, sobre todo, también lo que supuso para esta democracia y esa transición el atentado de los abogados de Atocha 55 y especialmente emocionante es cuando va el presidente de la Fundación, que en este caso es uno de los abogados laboralistas que, de alguna manera, fueron sobrevivientes de aquella matanza. Aquellos tiempos en los que se produjeron esas muertes fueron muy complicados, fueron convulsos, muchos detenidos, muchos asesinados, muchos torturados. Como sociedad cree que hemos estado a la altura de haber sabido mantener viva en la memoria la presencia de esos abogados y de tantos otros a los que la muerte de estos les acabó representando, ¿de alguna manera? Yo creo que no. Yo creo que no, sobre todo, desde el punto de vista de los jóvenes. Yo, debido a las que tengo, que pasan ya de 70 años, tengo nietos y, sinceramente, los nietos de 14, 15, 16 años, 20, pues esos temas no los conocen. Yo creo que una de las cuestiones, precisamente, por parte de comisiones, la creación de la Fundación era mantener vivo el recuerdo de esas personas que sufrieron el atentado y que organizáramos actos en homenaje, en reconocimiento y, de alguna manera, contribuyamos a extender la memoria. Pero, en la práctica, somos pequeñitas. Somos pequeñitos y, en ese sentido, es necesario dar un paso más y que las instituciones, especialmente los gobiernos centrales, los gobiernos autonómicos, se den cuenta de que un tema que ocurrió en la transición, como este, y los medios de comunicación, como vosotros y los demás, no pueden quedar en el olvido. Yo creo que fue un antes y un después lo que ocurrió con el tema de los abogados de Antocha. Yo creo que merecen su reconocimiento y, sobre todo, merecen que los jóvenes de este país conozcan lo que ocurrió en esa transición democrática. Y, en ese sentido, en el papel que las instituciones están teniendo o que no están teniendo a la hora de arroparos para hacer visible aquel recuerdo y, sobre todo, hacerlo extensivo a los jóvenes que no supieron qué aconteció en esos momentos, ¿cuál sería la respuesta que están recibiendo? ¿Qué se podría hacer más que creen que no se está haciendo? Sí, yo creo que una de las cosas importantes, que incluso lo aprobamos en el último patronato, es hacer una campaña para que en los estudios, en los libros de texto, se incluya alguna referencia a los abogados de Antocha, e insisto, a lo que supuso para la transición democrática en España. La verdad es que, en ese sentido, se ha hecho poco. Posiblemente se tienen en cuenta más globalmente las cuestiones de la transición, pero lo que se dice, los hechos puntuales, hechos puntuales que fueron muy importantes para que fuera avanzando esa transición, pues no se transmite a través de los libros, no solo de, insisto, de libros de historia, sino de libros de texto. ¿Qué cambió aquellas muertes en la historia reciente de nuestro país, don Francisco? Pues, en principio, la democracia, o el intento de democracia por parte del gobierno de turno, que en ese caso era el gobierno de Suárez, iba muy despacito. Era efectivamente despacio, a pesar de las luchas que había habido en las calles por parte de Comisiones Obreras, por parte del Partido Comunista y por parte de otras organizaciones. Pero, precisamente, esos dos son los que más, al que ayer mismo, por cierto, se conmemoró el 40 aniversario del paso a la legalidad del Partido Comunista. Hasta esas fechas, como digo, las cosas iban bastante despacio. Y, en ese momento, lo que estaba ocurriendo en España, es que se intentaba, por todos los momentos, que se retrocediera en lugar de avanzara. Ahí está, que en esa misma fecha, se tenía detenido al Teniente Coronel General Villascusa. Acababan de matar a Arturo Ruiz por los disparos de los guerrillos de Cristo Rey. El mismo 24 de enero por la mañana, Mariluz Nájera, una estudiante, fue muerta por el impacto de un bote de humo. Y, en esas fechas, como te digo, además, el Teniente General Villascusa, Antonio María de Oriol, presidente del Consejo del Estado, también se agarriaba secuestrado. Y todo eso, por grupos que no estaban muy claros de quién era. Diciendo, el Grapo, no sé qué, no sé cuánto. Y la noche, la fiaga noche del 24 de enero, entraron esos guerrilleros, esos de extrema derecha, en el despacho de Atocha 55 y se liaron a tiro con las nueve personas que había allí. Y de esas nueve personas, cinco fallecieron y cuatro quedaron malheridas. Personas que eran ocho abogados y un sindicalista. Murieron cuatro abogados y un sindicalista y quedaron cuatro. Y, dos días después, se celebró el adiós a esas personas muertas. El último adiós. En un entierro que se convirtió en una gran manifestación. Una gran manifestación del absoluto silencio. Más de 100.000 personas en las calles de Madrid hizo posible que se dijese un adiós con silencio a esas personas. Y eso hizo también que el Gobierno tomara nota de la necesidad de dar mayores avances en la democracia. Porque, de otras cosas, te puedo decir que en ese entierro los servicios de orden fueron gente de comisiones obreras y del Partido Comunista. Porque el propio ministro del Interior, que era Martín Villa, de alguna manera se negó que hubiese otro tipo de servicio de orden. Viendo la situación a día de hoy y cómo ha evolucionado la historia hasta nuestro presente, ¿qué tiene la sensación que no hemos aprendido bien de todo aquello? Pues yo creo que hay un tema muy fundamental y nosotros insistimos una y otra vez, que son los valores universales de la paz, de la libertad, la democracia, la justicia y la seguridad. Es necesario que esos valores entren fuertemente dentro de la población. Incluso de esto que se lleva ahora mucho, lo de las redes sociales. Con toda la sinceridad, yo participo, lógicamente, como muchos de todos vosotros en las redes sociales, seguro, y veo que hay excesivamente crispación, excesiva crispación de unos contra otros. Y en aquella época, en la época de, como digo, la transición democrática, cuando se aprobaron después del 77, luego en el 78, cuando se aprueba la Constitución, se dio una lección de tolerancia y de buscar fórmulas de acuerdo. Cosa que, insisto, notamos que últimamente no ocurre. Muchos coinciden en destacar que los ideales de los abogados de Atocha siguen intactos, pero la gente en las calles es consciente ahora también de que los derechos no se regalan, sino que se conquistan, o eso se ha perdido de alguna manera. Pues yo creo que sí, que se sigue siendo consciente. Lo que ocurre es que quizás, y ahí tenemos que meternos todos, no se hace ver por parte de lo que consideramos izquierda de la necesidad de que hay que seguir defendiendo esos derechos. O sea, que una vez conseguidos, no se pueden decir, bueno, ya están conseguidos, no hay que defenderlos. Y yo creo que esa segunda parte, después de conseguirlo, hay que defenderlo, es la cuestión que quizás falta. Pero yo creo que hay más que posibilidades de que eso sí se pueda volver otra vez. Ya digo que me preocupa más, bastante más, lo que comentaba antes de la necesidad de esos valores universales. Digo entre otras cosas porque yo creo que los sindicatos de este país, en especial comisiones, por eso soy yo de ahí también, sí luchan por hacerle ver a los obreros, a los trabajadores en general, la necesidad de que defiendan los derechos adquiridos. Tras esa transición que hubo, que fue la que pudo ser en esos momentos, ¿ahora qué se debería hacer también vía sindicatos, como herramienta que son de transformación, para que nuestra democracia sea más profunda de lo que es? Bueno, yo creo que más que los sindicatos que ya lo tienen lo suyo, yo confío más en la necesidad de que los partidos políticos se den cuenta, partidos políticos lógicamente apoyados lógicamente por los sindicatos, pero hay una serie de cuestiones que los partidos políticos, que tienen que ser los que decidan en los parlamentos correspondientes, de que hay que mirar más hacia los más desfavorecidos y menos a los del IBEX 35, por así decirlo. Yo creo que estamos en un momento que falta muy poco, muy poco, vamos, falta muy poco, que estamos en una situación prácticamente de emergencia en cuanto a la situación de la población, de una amplia capa de población y es necesario que los derechos, por supuesto, a la cabeza de los sindicatos, pero que esos derechos se restituyan a través de los parlamentos, tanto regional como central, y que se avance en esta sociedad que está perdiendo de alguna manera el pensamiento de que Europa podía ser una Europa de los trabajadores y no solamente de los mercados. Don Francisco Naranjo, el próximo mes de noviembre probablemente nos podamos ver porque aquí en Albacete, esta casa, el grupo de comunicación La Cerca, precisamente ha concedido a la Fundación Abogados de Atocha uno de sus novenos premios solidarios. Me gustaría cerrar esta conversación preguntándole un poco al hilo del inicio de la misma qué supone para ustedes este tipo de gestos que sobre todo nacen de parte de la sociedad. Pues la verdad es que cuando recibí el telegrama por parte vuestra en el sentido de darnos a conocer que se había decidido, sentí una gran alegría, una gran satisfacción de que un grupo como el vuestro nos diese un premio, teniendo en cuenta de que son muchas las cosas que hacéis y sobre todo ir acompañado, lo decía el otro día, por los dos siguientes premios, por el gran canto, y la asociación esta. Yo creo que, sinceramente, vamos a ir por un momento justo y especialmente su presidente y yo mismo, porque creemos que merece la pena que la Fundación esté ahí y sobre todo para agradeceros ese gesto que habéis tenido con ella. El agradecimiento siempre de nuestra parte y lo hacemos extensivo a esta conversación que hemos mantenido junto a usted muy gustosamente. Un placer conversar. Cuídese mucho y nos vemos en unos meses. Gracias a vosotros y aquí estaremos. Hasta luego, Gonzalo. Un saludo. ¡Gracias! 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 Un saludo.